Así que hola gente, aquí Dacuy, bueno hoy vamos a estar viendo cómo funciona el sistema de la profesión de cocina aquí en el Dragon Raja Y bueno, vamos a estar empezando desde cero, yo tampoco he hecho nada con esta profesión para que vean cómo es y cómo se empieza sin tener nada en lo que es en el juego Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer, la profesión se desbloquea alrededor del nivel, creo que es entre 30 y 40 La primera profesión y la segunda profesión se desbloquea a lo que es el nivel 60 como tal, que ustedes van a poder utilizar lo que es cocina y lo que es el Superstar se desbloquea a nivel 60 Van a tener ambas en un solo personaje Y la que nos interesa es la de la cocina, así que entramos a cocina y lo primero que tenemos que saber es que necesitamos aprender las recetas de los platos que podemos preparar Ahora vamos a la sección de recetas y aquí ven que tenemos dos, tenemos la sopa de miso y los huevos diabólicos De nombre tan loco, pero bueno, ahora con la sopa de miso ven que aquí dice 97% ¿Por qué? Porque yo lo estuve preparando, lo que rápido tienen que hacer es le dan a Learn Y esto como tal va a ir a preparar lo que es aprender la receta de este platillo Y una vez tengan acá arriba lo que es el progreso que esté completado, les dará la receta y la podrán hacer como tal Esto lo tendrán que hacer con cada receta que ustedes tengan Cada vez que vayan cocinando y vayan completando los procesos de preparar platos, de hacer comidas También tienen que ingerir la mayoría de los platos para ganar experiencia en lo que sería la cocina Como tal, aquí ya tenemos la sopa de miso En este caso también podemos aprender lo que son este platillo de los huevos De los huevos del diablo Pero en este caso ven que no pasó nada Porque como tal no nos podemos teleportar al área Así que salimos de este caso que estamos en lo que es en la habitación de nuestra mascota Y los va a teleportar muchas veces son lugares públicos Ya sea con alguna actividad o algo por el estilo Vamos aquí de nuevo y le damos a learn Y ahí nos teleporta como tal al lugar donde tenemos que ir para aprender esta receta Aquí ven que estamos en lo que sería como un tipo de santuario Y ven que hay otros personajes aquí, hay otros jugadores Porque en este momento es donde deben aprender la receta como tal Y es el mismo procedimiento que deben seguir como tal para preparar y aprender esta receta Coge bastante tiempo, hay un lapso de tiempo bastante largo en lo que aprenden Que pues lo pueden dejar ahí en stand-by mientras hacen otras cosas Y la receta pues la van aprendiendo Y bueno en este caso cuando ya tenga la receta que quiero hacer para empezar con la cocina Pues como consigo los ingredientes Pues es fácil y sencillo Lo que tenemos que hacer vamos a la parte de la carrera Buscamos en este los ingredientes Le damos clic al ingrediente Y podemos ir a lo que es el ingredient shop Que nos llevará automáticamente hacia un NPC Donde vamos a poder comprar estos ingredientes Pero una cantidad de oro bastante pero que bastante sencilla En este caso pues pueden comprar muchas De lo que sea Indiferentemente sea para el plato que tengan Porque el inventario donde se guardan todos los ingredientes Es separado a lo que es su inventario normal Donde se guardan lo que serían las armas, las armaduras y todo lo demás Pero bueno aquí teniendo Estos son especias Aquí pueden tener prácticamente todos los ingredientes Hasta la comida del mar Pero bueno otra forma de conseguir los ingredientes Es cuando nos vamos a la sección de food Aquí en vez de darle a shop Podemos darle a go Y nos dirá donde podemos ir A lo que serían lugares de pesca O lugares de recolección De ingredientes Para nuestras recetas En el caso de pescar Miren aquí podemos pescar Y estamos buscando lo que sería A través de una trampa Si están al lado de una playa Pueden pescar con lo que sería una caña Y cuando están buscando En el caso de lo que serían verduras O alimentos que sean terrestres Van a tener que buscarlos y excavarlos Y les saldrá como un pequeño icono Igual que el que nos está saliendo aquí En el modo de pesca Y bueno aquí conseguimos Creo que nos dieron un pescado Y en este caso también vamos a buscar Lo que sería para que puedan ver el proceso Un alimento terrestre Y aquí estamos en una zona Donde prácticamente nos va a llevar A donde podemos conseguir Un alimento terrestre Donde vamos a tener que recolectarlo Del suelo Vamos a ver si llegamos Y de paso Luego vamos a ir a lo que sería A comenzar al método de cocina Y mira aquí lo tenemos Recolectamos El alimento Ahí se están matando Tenemos jugadores de karma oscura Por aquí Pero bueno esto es bastante sencillo Y es muy importante Porque todas estas acciones Que ustedes hagan Van a darle experiencia Para lo que sería Subir su clase Subir de niveles Y subir de profesión En la parte de cocina Y aquí tenemos Listo Y ahora pues lo que tenemos que hacer Como ya tenemos Todo lo que necesitamos Vamos a la cocina Que la cocina en si Entran aquí Entran a create Y aquí tenemos la cocina Este va a ser El método manual De como cocinar Ahora Vamos a El refrigerador Cogemos Nuestros Ingredientes Si era eso Si no me equivoco Y Las setas Tenemos que completar Y aquí tenemos Para la sopa de miso Verificamos Que tengamos Los ingredientes Necesarios Para la sopa Son estos cuatro Vamos A esta parte Que es donde Vamos a Estar cortando Los ingredientes Para el platillo Luego de ello Vamos A este counter Y lo que vamos a hacer Es mezclar Los ingredientes Y aquí Le podemos Echar diferentes especias Las echamos Un poco de sal Y un poco ahí De creo que Fue salsa soya Y no exactamente Porque tienen Los mismos ingredientes Que pide la receta Va a salir Exactamente La misma Sopa Puede salir Algo diferente En este caso Aquí también Vamos aquí Y freímos Lo que sería la sopa Lo utilizamos En el sartén Para que se vaya Completando El proceso Y ahora Vamos a tener Un pequeño Minijuego Aquí también Le podemos Echar especias Echemos un poco De eso Y también Aquí tenemos Un minijuego Que sería Como tal El proceso Para que termine De freírse Lo que es el alimento Que lo vamos a estar Viendo ahora Y bueno Aquí lo tenemos Y pues Es prácticamente Encontrar Las similitudes De dos platos Que tenga buena memoria Pues le gustará esto Creo que se estaba acá No, corrección No, estaba acá arriba Y pues es prácticamente Ir adivinando Saben que tienen un tiempo Arriba En el cual deben de cumplir Creo que este Estaba por aquí Y aquí Este está acá Y este aquí Y pues esto Cuando terminen Pues al dar el plato Etcétera Ya tenemos el plato Ahora caminamos Y vamos A esta parte De aquí Y le damos A price Y tenemos ahí El dark cuisine Que exactamente Vieron que no fue Una sopa de miso Pero es un plato Derribado De la sopa de miso En sí Y pues esto Lo pueden hacer Creo que cinco veces Al día Como tal De forma manual Y ahora Vamos a hacerlo De forma automática Y de forma automática Lo que tenemos que hacer Es Vamos aquí A la sección De cooking Le damos add Y rápidamente Nos llevará A lo que sería Un puesto de comida En el cual El personaje Va a estar cocinando De forma automática Que este Es bastante bueno Y muy recomendable Para que siempre Tengan platos Y puedan hacer Las otras actividades Para que la vitalidad En sí No baje O no disminuya Aquí podemos empezar Este Puedo añadir Uno de estos Este también Si tuviera los materiales Lo puedo añadir también Y sucesivamente Así lo pueden poner Y pues le dará Cooking Y él seguirá Continuando En lo que sería El proceso De cocina Esta es la forma Automática Y pues cuando Tengan el plato Pues se les irá A su inventario Mira por aquí Tenemos dos Dark cuisine Pues unos diamantitos Que tenemos por aquí Pero bueno Este creo que Esto sería todo Por lo que sería La guía De cómo se utiliza El sistema de cocinas Recuerden que Deben de ir Subiendo de nivel Subiendo todas Estas barras de nivel Y utilizando la promoción Para que puedan Subir de categoría Y tengan más Y más recetas Cada vez Pero bueno gente Muchas gracias por todo Espero y les haya Ayudado y gustado El video Del día de hoy Mira por aquí Tenemos lo que sería La sopa de miso Usamos una Creo que sí Pero bueno gente Muchas gracias por todo Espero y les haya gustado Y ayudado Esta guía Un poquito larga Pero quería Explicarla A lo mejor que se pudiera Para que pudieran Entender todo De cómo funcionaba Esta guía Y esta profesión Pero bueno Muchas gracias por todo Nos veremos En una próxima ocasión ¡Gracias por ver el video!